familiares y miembros del sindicato de licec y telefonistas de méxico exigieron la pronta aparición con vida de mauricio garcía flores secretario general del sindicato de trabajadores del instituto de seguridad y servicios sociales del estado de guanajuato desaparecido el pasado 25 de junio también tienen una lucha por defensa de su contrato colectivo de trabajo del gobierno compañeros apareció el día 25 en el cual no sabemos de él pedimos a los medios de comunicación difundan este mensaje por la situación de la integridad física del compañero no sabemos donde está nos preocupa su familia está aquí presente compañero tanto el sindicato recibe toda la solidaridad de la ond del estado